¿Quieres tener un negocio con flexibilidad y ser dueña de tu propio tiempo? ¿Quieres tener independencia para ser tu propio jefe? ¿Quieres lograr ganancias y hacer tus sueños realidad? Aprende cómo lograrlo. Emprende con nosotros. Mibi te da la oportunidad. Todo comienza con un yo puedo. Descubre tu éxito e inicia tu propio negocio.